La gelaguetza es armonía, tradición y amor. Está presente en el sentimiento de nuestra gente, que está ansiosa de dar y abrir sus puertas a todo aquel que nos visita. Amigos, ponemos ante ustedes una de las fiestas folclóricas más bellas de México. Sean bienvenidos al mundo mágico de Oaxaca. Iniciamos con la región del Istmo de Tehuantepec. En esta región se dan las festividades religiosas conocidas con el nombre de velas, cuyas características difieren un poco de pueblo en pueblo. Su origen se remonta a la época de la Colombia. Y de esta región, plagada de leyendas y tradiciones, verán ustedes a las mujeres del Istmo de Tehuantepec, majestuosas y soberbias, señoreando siempre las grandes ocasiones. ¡Suscríbete! 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 Música Música Eminentemente sensual Cuando las parejas bailan Semeja la lucha de los hombres contra los animales O bien la lucha por la posesión de la mujer amada Haciendo gala del ingenio picante y bullanguero de sus coplas Al hablar de sus coplas Aquí se dicen unos subiditos de color O los prefieren blancos Subiditos de color, seguro Se escuchará ya la música Y habrán de resonar vigorosamente Los braviosones y chilenas de Santiago Pinotepa Nacional ¡Gracias! 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 Región, Encanto y Maravilla, hablemos de admirar los ondes de Flor de Piña. Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una feria de colores del atanido nacional que lucen bellas mujeres en mi rincón bonita, que con un porte señorial hace suerte a triunfar. Nenas trenzas te coronan, usileña niña mía, los motivos que te adornan, todo corona de guía que tus finas manos bordan. De belleza total, la de Palapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que son de mis días, flor que adorna el tabacal. De rojo tu hermoso atuendo, hay morena de Ojitlán, y pajarillos y flores en su traje van siendo la muchacha de Ixtatlán. Soy al jefe primorosa, mujer de facciones bellas, cubre en tu atuendo de diosa, flores que forman estrellas, blanca túnica de sierra. Cabellera que se enreda en mil histones y rosas, tuxtepecana preciosa, baila con garbo morena. Baila la danza mi niña, que las notas ya resuenan, baila, baila, ¡Flor de piña! Baila la danza miña, que las notas ya resuenan, baila, 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 baila. ¡Gracias! ¡La danza de la pluma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!